¡Va, dale, va, dale! 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 ¡Va, dale! ¡Va, dale, va, dale! ¡Va, dale, va, dale! ¡Va, dale, va! ¡Va, dale, va! ¡Va, dale, va! ¡Va, dale! ¡Va, dale, va, dale! ¡Va, dale, va! 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 ¡Va! ¡Va, dale, va! ¡Va, dale, va! ¡Va, dale, va! ¡Va, dale, va! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un placer. Feliz año, leíto. ¡Feliz año, leíto! ¡No, no, no, leíto, yo está como él! ¡Ah, está muerto, igualito! ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Solfe! ¡Salud! ¡El año nuevo, que se va y el año nuevo! ¡Salud!